DPA 10 de febrero de 2018 11 menos 5 de la mañana los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 sufrieron un ciberataque durante la ceremonia de inauguración del viernes que obligó a cerrar temporalmente sus servidores, informó hoy el comité organizador. Los servidores fueron hackeados por un atacante no identificado durante la fiesta de apertura, lo que provocó disfunciones en la transmisión televisiva a través de internet en el centro principal de prensa. Los organizadores cerraron los servidores para evitar más daños, lo que obligó a desconectar la web de Pyeongchang 2018 desde la noche del viernes hasta las 8 hora local de hoy. Como resultado, algunos espectadores que habían comprado entradas para las competencias no pudieron imprimir sus reservas, el suceso no afectó a ningún evento ni tuvo ningún efecto sobre la seguridad de los deportistas o espectadores, señaló la organización. Los motivos del ataque se desconocen por el momento.